Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, pero dime que te llevas tú Si con el tiempo no quedas ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver ¡Gracias! 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 Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!